Hola y bienvenidos fans del VIA Games Oliver, estamos aquí en Tactical Bridge Wizards, continuemos con los magos tácticos, madre mía, encima tácticos Seguro que mucha gente ha hecho chiste, bueno creo que todo esto lo tengo ya, hicimos algún sueño al final del este, así que ahí de Outfits vamos guay Porque todos estos no molaban, este mola, este mola un poco, el de fase cultista, pero bueno, vamos para adentro Mar de Nox, esa noche Banks, si estás lista para hablar sobre ello alguna vez, eh, alguna vez averiguaste por qué te raptaron Liv quería que la que matara, perdón, tres veces, desde que llegamos a Livoli Desaparecía por unas horas, volvía sudando y me ordenaba que la matara y la resucitara Vale, no era lo que estaba esperando Parecía enferma Eh, pulso elevado, eh, pupilas dilatadas, sudor, eh, nostril, no sé, es como uñas o encías o algo así, es algo, nostril o algo así Eh, temblores, pero es una cirujana, los diagnósticos no es mi campo Vale, no es, eh, no es lo que tenemos, después de que, y después de que la revivieras Eh, calmada, vital, imagen de tan, ni siquiera, vale, sí, estaba como bien, ¿no? Después de matarla Mira a Zan Está tratando de salvarse de alguna enfermedad que no puede curar ¡Ueh! El gato me ha tirado una botella Eh, entonces, ¿por qué solo tres veces? Solo, necesitará que la salvara cada hora para mantenerse estable Mierda, es curioso Eh, no me gusta una pregunta que no se puede responder En verdad, de verdad, yo vivo por ellas Eh, sé que te envenenó, si eso ayuda Eh, a pesar de lo que acabo de decir, sí, por favor Es un veneno de uso activo que la maza druídica utiliza C-cis-cles C-cis-le Cisle-quis El beso de algo No sé qué es cisle Eh... Tenías, eh, una... Eh... Una, una marca del tamaño de una aguja Antes de que te resucitara Y Liv simplemente Y Liv acababa de contratar a un asesino druídico Oh, mierda Vale, tengo que decir que es bastante inteligente No tienes que decirlo Es opcional decirlo Cómo matas a... Eh... Cómo matas a... Al tío que lo está viendo Que lo ve todo venir No dejes que... No dejes que... Que así... No dejes que sepa que ha sido golpeado hasta que sea muy tarde Vale, eh, está bien Para matarle a él, como lo ve todo Eh... ¿De qué lado estás? Del tuyo, por supuesto Pero soy una freelancer Así que... Si tiene una posición pagada Bueno Tienes que ser rápida Mi contacto dice que... Liv ha reunido al equipo Antes de que se embarquen Eh... Si vamos rápido y silenciosos Quizá veamos su siguiente movimiento Antes de que lo hagan Banks Eh... Somos un equipo Pero si... Eh... Pero realmente nos vendría muy bien Utilizar tus habilidades Oh, voy con vosotros Después de lo que me hizo La siguiente vez que dispere Al Liv que hay en la cabeza Se va a quedar en el puto suelo Un silencio incómodo Bueno Esa es una misión de reconocimiento Así que quizá Necesitemos reclarificar Eh... Los objetivos en ruta Pero vayamos ¿Puedes llevar a los tres? ¿O solo puedes llevar a dos? Mejor solo puedes ir llevando a dos De dos en dos Si, ves Siempre parece que sean dos Vale Auras de supresión No hay alarmas en esta habitación Si la limpiamos No nos escucharán venir Quiere... Eh... ¿Puedes mostrarnos lo que La calavera fantasma Gery puede hacer? Eh... Es al final La decisión es de Gery Pero... Le haré que lo intente Si, solo si podéis Solo si... Ah, no, estáis a los tres Hostia, puta Spectral Skull Fais a Spectral Skull I'm Gery Who damage enemies Keep us through them And bounces off walls once Hostia ¿Y hace cuánto? Uno de daño Dos de daño Me rebota una vez Gua... Gua... Está guapo, eh Mira, mira, mira Mira, aquí le daos un montón de gente Vamos a intentarlo Espera un momento A ver ¿Qué habilidades pide esto? Eh... No Zan Eh... Cinco habilidades en un turno Distintas Vale Zan tiene que beberse ese dan Jen Finish el turno dos Y bang Golpea a tres enemigos Con una calavera espectral Vale Esto golpea A tres enemigos, ¿no? Sí Esto lo ha confundido Eh... Vamos a usar la de X-Dore también Si hace falta O sea, hay que usar cinco habilidades Para que Zan Esté contento Entonces hay que utilizar todas las que no sean Eh... ¿Tú puedes...? ¿Puede cambiar para que aparezcas aquí? Sí Estoy pensando en... Lo puedo ignorar a este tío, eh Mira, esto aturde Está bastante bien Pero realmente lo que debería hacer es Volt aquí Volt aquí Volt ¿Aquí llego? Sí Y ahora la escoba Bueno, podemos utilizar la granada Para matar a... Matar a estos Eh... Escoba Para venir aquí Vale Ahí hay que hacer una habilidad más Ah, no lo mato a este Mmm... Qué mal No pasa nada en realidad Porque Banks puede hacer La de X-Dore Aquí Tú le puedes dar El Time Boost Ah, no le das Hostia, qué putada Vale, Zan ya está hecho Jen tiene que ser en el turno 2 Bueno, lo hacemos Ah, sí, ahí Vale, y este tío va a morir En el final del... Del turno Porque ahora te cojo Y te hago un... Ups Y te vas A la puerta de la muerte Y... Laptop Y está hecho ¡Vamos! Qué buena Recordemos que la de la confianza No es obligatorio Porque solo sube Eh... Solo sube la movida esta Pero bueno ¿Qué es lo siguiente? Oficiales Son gente que... No nos disparan al momento Pero solo porque... Su política es que sube la alarma primero Esta noche es peor Una... Cual arma va... Cualquier alarma va directamente a Liv Así que exactamente Perdemos su rastro Si pierdas que es peor No has visto el interior De una herida de bala O seguro Personalmente... Para nosotros personalmente La vida continuará Pero... Intentar una... Estoy intentando parar una guerra aquí Así que... Eh... Céntrate por favor Vale ¿Qué hacen estos tíos? Tick de suerte Es paz Anderes Alarm panel And sound It gets there Alarma, ¿no? ¿Qué hace la alarma? Alarma Vale Es como perder directamente, ¿no? Vale, punto Tengo que pegar a estos tres De una Y en... Turno uno Oficiales No podemos dejar que estos tíos Lleguen a la alarma Vale Vale No creo que podamos hacer Que la... Que la este pegue Hay que intentar dibujar Una línea Entre dos de ellos Y que de alguna manera La línea Llegué Llegué al otro Yo creo que sea algo Como esto Si, ahí estaba Ha habido un momento Ahí está Si, es bastante Es un poco permisivo Vamos a tirar el predictivo Todo abre la puerta Vamos a hacer Volta aquí Volta aquí Volta aquí Y ya está, ¿no? Porque no No hace falta Vale, perfecto Muy buen Vale Estamos aquí Si podemos limpiar Esta habitación Sin alarmas Puedo Ver en el futuro A la sala Un momento Perdón Me escriben por aquí Ah, vale Cosas de la Arena del árbol Ahora lo revisaré Uy, mierda Vale Puedo mirar en el futuro A la habitación Y Contemplar todo Es fácil No quiero Decir que No quiero decir eso ¿No? Quizá algunas Trascendencias de trauma Me temo preguntar Pero O sea, me da miedo Preguntar Pero vale No ¿Qué es eso? Vamos a Pasar de lo del trauma Si lo lanzo sobre ti El hijo A quien toma el daño La vez más que te disparen Uh Parece que es algo Que el El injuramento hipocrático Creo que había algo Acerca del injuramento hipocrático Sobre eso Te disparen la cabeza Para salvar tu vida ayer Hipócrates Me puede Tiene que llegar a mi nivel Hostia, eso está guapísimo Mira Transferencia Un uso por encuentro Elija un protector Entonces a una víctima La siguiente vez que el protector Se ha atacado La víctima toma el daño En su lugar Utiliza para salvar un aliado Hacer a los enemigos Que se hagan daño O Ambas a la vez No requiere línea de visión Eso está muy guapo Tío Está guapo Tío Pero solo es una vez ¿Eh? O sea No está un poco No está un poco infinito ¿Cómo hacemos, eh? Porque hay gente Que quiere sonar la alarma Terminar el turno 2 Y transferir 4 de daño O sea Tiene que hacer que A la torreta o tal Disparen a alguien Pero solo 4, eh Es decir No puedo hacer que sean los 2 Jam Está la mierda esta No hay nada Como cerca de una desdora O sea que De aquí va a entrar gente Uff ¿Cómo está la escoba? Espera Vamos a ver un momento Porque tenemos la escoba O sea, no hay que olvidar la escoba, eh Entonces Eh Hostia Que salió al escritorio Madre mía Le da un click al escritorio sin querer Le he dado Le he dado doble click Ahí O sea, le he dado Me he liado Me he liado Me he liado No pasa nada Espero que no me hagan repetir Más que Creo que tengo bastantes guardados O sea que A ver ¿Qué me hace repetir? Vale, vale Vale, estamos aquí Vale, vale, vale Nada Cero de la más Cero de la más Vale Quería cambiarte a ti Por ti Vale O sea, no Al contrario A ti Por ti Vale ¿Puedes llegar a la Puedes llegar a la ventana? No llegas a la ventana En el siguiente sí Pero en esta no llegas a la ventana Fuck Shit Quería llegar a la ventana La putada es que es Solo la siguiente vez Que alguien reciba daño Y solo podemos usar una vez ¿No? Es un uso por turno Pero encuentro Vale Yo creo que la Deathstor Hay que usarla Sí o sí Para Es que hay que matar a estos Bueno, este no llega ¿No? El siguiente turno No, pero este sí Este hay que reventarle Con el predictivo Podemos matar a este Empujando Hacia atrás a este Vale, a ver Vamos a probar cosas Let's try things Tú vente aquí Pilla esto Para ti Aquí te podemos sacar Un fantasma Si hace falta Este puede morir Y luego este está apuntando A este Entonces Predictivo Ahora tú Necesito que estés cerca De la ventana Entonces vente por acá Eh Guiado Aquí hago Necesitamos la Deathstor En algún lado Es que este solo Lo empujamos Bueno Cerca de la Esta De la ventana Ah, pero esto no lo va a hacer Ah, se ha matado Pero sin necesidad de esto Entonces Espera Entonces no vamos a tirar No vamos a tirar el predictivo Eh, ¿dónde hemos dicho? Hemos dicho Aquí Aquí Y aquí Estoy pensando ¿Dónde me sirve Que se ponga Zan? Porque podemos Intentar Mover A este tío Hacia acá Lo podemos intentar Es una idea Es una idea un poco feliz Pero es una idea Claro, pero no Pero de qué manera Esto mata a aquel Pero nada más Oye, quizá no pilla La mierda esa ¿Qué tenemos que hacer? Turno 2 Y transferir 4 de daño Vale, ya era la víctima Tú No tiras la espectral Para matar a aquel Un poco malgastada Pero bueno Pero bueno Nos quitamos de 1 La de S2 De momento Vamos a guardarla Porque total Pues ahorita la zan No tiene sentido Vale ¿En serio? Lo ha Lo hemos transferido 4 Porque tenía armadura Porque esto hacía 3 Ah, porque esto hacía 3 No, 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 no Necesito transferir 4 de daño ¿Dónde podemos utilizar el? Es que el predictivo no lo vamos a usar Para que sea útil No hay ningún lugar Para usarlo Que sea útil Este tío tiene que morir Podemos usar nuestros esfuerzos Es que este es muy fácil de matar Pero este no O sí Sí que es fácil Sí que se puede Sí que se le puede Se les puede matar a los dos De hecho Con bastante facilidad In fact Pasa que uno de estos Hace 4 Y estos hacen 3 Entonces para tal Uno de estos tiene que estar vivo Al final del turno O sea, este tío Tiene que estar vivo Entonces zan tiene que quedarse aquí Y que este tío lo mate Claro, pero la torreta va primero Ah, pero la torreta hace 3 Ah, claro Pero la torreta Es que claro La torreta va primero La torreta dispana la primera Entonces mientras la torreta esté disparando a tal Zan no es indestructible Entonces hay que matar a uno Hay que matar a uno de los estos Hay que matar a uno de los estos Y que el otro se quede bien Y que zan no la palme Aquí me dan Aquí me dan, sí Es que este hace 3 Y el transferencia se lo ha pasado Usado una vez Ah, pero sí Vengo aquí Ah, vale, vale, vale Aquí sí que me está haciendo Cobertura solo este Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Lo podemos hacer así Cambiaos Tú Rompe Lo mismo Tú sí que puedes hacer lo mismo Volt Aquí Aquí, aquí Aquí Estos mata a los dos Granada aquí Para tirar a aquel Vale, Zan puede disparar una vez No, pero hacemos daño No sé qué es más conveniente La verdad Vale Vale, ahora Tú Esto da igual Porque no No le vas a hacer daño a nadie Pero Si te Tomas tal Solo te vais para este Que te va a hacer 4 de daño Y te puedo hacer la transferencia Para que tú Le hagas daño a este Y estos ya no Oh, vale No pasa nada No puedo tomar cobertura Ah, reputa No pasa nada No va a morir Pero, eh Vale Hemos transferido 4 de daño Vale No es tan No es tan problemático Porque mira Ahora yo puedo Hackear la torreta Bans Bans Tiene que cerrar aquí Tenemos la Death's Door ¿Dónde quiero usar la Death's Door? A ver si hago daño a estos dos No tengo esto Pero tengo el Blast Si hago esto Luego Zan le dispara Pero también tengo que matar a este Bueno, pero no pasa nada Porque este tiene Ah, no me queda el Sedante A ver si te queda un tiro normal Tengo que mover a Zan Bueno, la torreta en principio La torreta va antes, ¿no? Sí Entonces si hago así Ah, calla, calla, calla No, no puedo Zan tiene que cerrar Hostia, pero Zan no llega a cerrar Ah, pero tú no te has movido All right Ahí está Tú no te has movido Predictivo Y tú tírale El Chain Bolt Realmente da igual Podemos tirar esta Tío, ya está Vale Queda un enemigo Y la torreta va primero A en short De que ese Se tiene que salir de aquí Perfecto Onda Nos quedó aquí Oh Shit Vale Son tres puertas Tiene que haber tres personas Entonces A ver ¿Cómo hacemos esto? Es que tengo Tiene que estar aquí Sí o sí Bueno, porque Realmente no he usado eso Al final O sea que No, pero es que necesito Necesito que me dispare este Ah, pero si me quedo aquí A ver Vamos a hacer la prueba Este sí que me ve Ni toco uno de los grandes Bueno Le podéis parar a ella también Es que este Claro, es que este va a morir Ahora la torreta no está apuntando a nadie ¿No? Porque aquel va a morir Entonces no pasa nada Si yo hago así esto Lo único que Que el predictivo No sirve de nada Salvo que lo deje aquí puesto Y empujamos a uno de estos Pero creo que eso No valía para mucho A ver Tú tienes que venirte aquí Sí o sí Esto vamos a hacerlo igual Porque esto estaba bien Luego tú Te vienes aquí Y solo te apunta él Vale Vamos a hacer un disparo aquí Hostia, pero no lo matamos ¿Puedo disparar desde acá? O no, padre Jam Hay que darle una acción A Yen Bueno, teníamos la granada Realmente No hace falta darle la acción Y ahora Y Banks Que se acerque Lo máximo posible De hecho, no ¿Sabes cuál es la putada? Que me viene muy bien Que a esta le empujen aquí Entonces no hay ninguna ubicación Donde pueda poner a Banks Bueno, sí Puedo ponerla aquí Y luego esconderme, ¿no? Sí, bueno, entonces dejan de verla Vale, vale, vale Intel Transferencia Tú hazle daño a este Te podría el sedante Y te mueres Y ya está Lo puedo tirar aquí Y ya está Se va a morir del asco La Death Door da igual Me escondo Tú ya has hecho lo tuyo Te van a disparar Pero no pasa nada Este va a morir Vale Vale, sí ¿Cómo ha muerto esto? Ah, vale, por el veneno Vale, vale, vale Ha muerto por el veneno Perfecto Bien, bien, bien Ha ido bien No te queda nada Curiosamente Yo no te puedo matar Tiene que ser otro Con un blast Con un blast estático Lo mato Vale Vale Perfecto Tú llegas aquí Sellamos Tenemos para hacer Un bolt A ver Solo un target Espera Espera Coño, no puedo hacer Más targets No No era la idea Eso no ayuda Realmente no puedo hacer Más Hostia Es de espectral Pero Uf Uf No sé yo Por eso Necesita enemigos Sirve de algo Necesita la yen No Porque yen Hay que darle un boost A alguien Bueno Ya está ¿No? En principio ya está Bueno, no A Zan Falta que Zan Venga Ya va esto Vale Le podemos dar un boost A alguien Pero ya da igual Porque yen mata aquí Y este va a palmar En el turno Uno Exacto Vale Bien hecho Bien hecho Bien hecho Perfecto Está muy guapo Siempre Siempre que no te sale El cualito de eficientes Que lo podrías haber hecho Un turno mejor Lo bueno Vale ¿Cómo puedes escuchar ¿Cómo puedes escuchar la conversación entera? Ah bueno Claro Si a cada segundo Está pasando Realmente es como que a cada segundo Está entrando por la puerta Y escucha un trocito de conversación Que raro eso Vale Estamos listos para Canon a 0200 Y necesito a todo el mundo En la misma página En la misma frase Antes de que Aterricemos Esto lo estaba muerto Puse un pie Mal en Liboli O sea Si ponéis un Si la cagáis en Liboli Me jodéis Ponéis un La cagáis en Calan Nunca volveréis a ver el día Lo del día Así que Escuchemos Rion Permaneced caninos Atentos a los Baul A las cámaras Y Usmeando Para los grupos grandes de maná Bien Bori Directo a la Casa de guardia Tumbarme O sea Quedarme quieto No incendiar nada Importante Hasta que llegue La llamada del maná No incendies nada Hasta que recibas la llamada Vale Por supuesto Nada de fuegos mayores Steve Tengo una pregunta Sobre mi rol Oh Dios mío Más que un comentario Esa red flag Más que un comentario Realmente Simplemente pienso Que tengo más que ofrecer Que mi Que mi No sé lo que es Sé que Dijiste que ayudaría Poco A nuestra tapadera Pero si puedo ser parte Del equipo Del Del vault No estoy seguro No soy tu Human resources manager Tu manager De exclusos humanos Steve No necesito que te sientas Que sientas Valioso Suelo Utilizo a la gente Que no me necesita Y ese no eres No eres tú Oh no 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 Ese soy yo Totalmente Puedes lanzar tus coches De pretensión Por allí Cuando llegue Medil Hasta entonces Simplemente Eres el repuesto Agita sus ropas ¿No? Todavía no entiendo Porque vamos a Calan Va a ser un caos Con los policías No voy a dibujarte Un diagrama Es el resumen Estamos en H-5 Ve al Elipad En punto O te quedas en Liboli Dios Alcance el briefing Que no suena el arma Es completo Aprende el siguiente Movimiento de Kennedy Entiende que Entiende el siguiente Movimiento de Kennedy Vamos a decir que Hemos conseguido Cosas y Lograr Y construir Confianza desde ahí Vale Joder Banks Chico De verdad Vale Aquí muchas cosas Tío Este está muy guapo Porque literalmente Permite duplicar El movimiento Podemos hackear Torretas en turno 1 Por otro lado Esto está muy bien Porque estoy Porque estoy viendo Que si no El disparo este Sirve de Bastante Literalmente poco Pero esto me gusta Porque puedes Puedes Guarrear mucho Haciendo esto Tener las Torretas Incendidas Desde el turno 1 Te quita los enemigos O llegar al maná O cosas así No lo sé Esto tampoco Es que los otros Nunca los tengo cerca Esto no está mal Pero tampoco Me Me No Vamos a poner Ese va Y aquí Esto no pasa nunca Es difícil Además Lo alejas de la ventana Que no es lo que tú quieres Un uso por encuentro Un uso por encuentro Está bien Ya pero es que Nunca disparo Aliados Hostia se me olvida Este Se me olvida Que tengo esto Que puedo mover Dos veces Si hago un Disparo normal Se me olvida Tío Creo que me voy a poner Un uso por encuentro De dos granaditas Te voy a acordarme De los movimientos Que tengo Esto se está Volviendo un desastre Voy a Agrupar algunas Vale Nuestro equipo Banks Fan Y Lib Vamos a ponerlo Por orden Así El equipo de Leaf Vale El tonto este El nigromante Y Leaf No podemos decir Que trabajan Para Reactores Lo podemos poner ahí Como esto Guardado en esto Vale Mira el río en este Vamos a ver Espera 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 Tenemos espacio Para nuevas cosas Vamos a ver a este Nunca he visto Este tío antes Pero de alguna manera Golpeó a Zan Con Nos golpeó A nosotros dos Con dardo Ah vale Es el druida Vale Es el asesino druida Nos golpeó con dardos Que si nos quedas cuenta Y casi nos mata Así que tenemos que hablar Sobre Sobre ello Mi mamá siempre decía Si no puedes disparar algo Si you can shoot something Vale Si no puedes disparar algo bonito En el cuello de alguien No dispares nada Vale ¿Qué tenemos aquí? Liv's going in Callan El equipo de Liv Se va a Callan Pero lo siguiente No sabemos exactamente Para qué Bueno Si El equipo de Liv Se va a Callan Ha sufrido Repetidamente ¿El qué? La enfermedad de Liv Bang dice que Liv Le pedía para ser asesinada Y resultada tres veces Después de desaparecer Por unas horas Y volver soldando Y tal ¿Qué podría ser tan serio? Vale Curada por Bueno Hay envenenados por El tonto este Envenenado por El tonto este Curada por Banks Y sufrió La enfermedad de Liv Vale De todo tiene sentido Vale ¿Qué nos queda aquí? A ver el bar Local de Brandy Discreto Encontramos un sitio bonito Van así cuantos Vale All right Entendido Vale Será mi siguiente misión Tenemos sueños Tenemos nuevos Tenemos nuevos Uh Tenemos algún Un sueñito de estos Tenemos uno de barriles Para el sofán Tenemos dos granadas Por turno esta vez Que hay que acabar En un turno ¿No? No Defenestra dos En el turno tres Y que todos Acaben Conscientes Si el problema No lo debe Fenestrar Porque no No creas tú Que hay muchos Enemigos Cerca Que hay muchos Un genial más, es verdad. Este es difícil, ¿eh? Este es muy difícil, sobre todo porque si quieres hacerlo de defenestar a dos. Yo creo que lo más fácil es defenestar a estos que entren, ¿no? O sea, pero... Que no empujas nada. Empujas muy poquito. Y esto solo pega un knockback. O sea, que solo puedes empujar... Mira, take a look. Ah, pero me va a disparar. ¿No puedes matar a aquel? No, porque no le queda maná a ella. Vamos a dar un boost. Pero no creo que sirva de mucho. Un predictivo que no puedo utilizar. Un disparo que no vale de nada. Bueno, para dañar a este. Mira, me lo cargo. La granada serviría de algo ahora. No, ¿verdad? No. Vamos a probar así. Hostia puta. Es que aquí es lo de defenestrar que es lo que no es fácil, tío. Defenestar a dos enemigos. O sea, uno va... Uno todavía, pero dos. Joder. Este me lo cargo. Este me lo debería cargar. Si hago así, en teoría. A ver, así. No. No ha sido ideal. Este me lo cargo. Este le hago explotar. Y este empuja a aquel hacia allá. No, no lo empuja ni siquiera. No sé cómo defenestrar a este. Este. No. Ahem, ahem, ahem. Bueno, no lo conseguiremos al cien por cien Pero vale Habrá que repetirlo en algún momento Para conseguir el estrellen Pero al final acaba con mucho Con mucho intel Zan pilló un montón Pero al final Zan lo está pillando todo Yo creo que si puedo Darle acciones A ella Conseguimos algo Porque este que tenga un poco harlé Una, dos y tres Pero este solo dos Time boost Bolt Una Dos y tres Ahí se ha caído uno Le puedo dar otra acción Es que se me va a mover No me hace la pena, ¿verdad? Por si acaso Supongo Este realmente lo podríamos matar Pero lo quiero dejar ahí Para Para que sirva Para que sirva Es que se han puesto en posiciones muy jodidas Es que se han puesto en posiciones muy jodidas Para empujarles, tío Este hay que hacerle Uno, dos y tres Tengo que empujarle tres veces O sea, Zan tiene que darle Demasiadas acciones Es imposible Hay que tirar a dos en el primer turno Pero esto es empujarle Una Dos Y luego dispararle aquí Realmente no es imposible Solo que es muy jodido A ver Bolt 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 Zan Vienes aquí Intel Acción Bolt 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 Zan Acción Y te empujo Vale, vale, vale No es tan difícil Ah, vale, vale Está bastante bien Vamos a ver El predictivo Y tú Mira, te puedes mover todavía y todo Ya está Tengo una acción sin usar Ah, bueno No pasa nada Vale Ya está hecho lo de Hay que acabar ahora, ¿no? Sí Porque hemos tirado Y hay que acabar sin que me Sin que me maten Pero bueno, esto está medio muerto ya Eh, sopeta ahí Te empujo a ti Y reempegamento esto Y ya está Nos movemos y se ha cao Ay Ah, vale Que empuja esto Hostia Vale, esto empuja esto Y esto Uf Vale, me juego aquí Menos mal que esto era la fase de De for sí De for sí Ay, que quedaba Bueno, quedaba uno Pero no pasa nada Lo único que teníamos que hacer era Vale, no pasa nada No pasa nada Vale Y tú Perdí, perdí Y ya está Y ya está Vale Han sido muchos turnos Creo yo Demasiados Pero bueno A lo mejor puedes hacer en Tres Si llega Y no mueves rápido Para cerrar las puertas Vamos a probar de grid Hostia Cuantas torretas Madre Amor hermoso Cuatro habilidades en un turno Termina el turno cinco Turno cinco Hostia De momento no entra nadie Hay una barbaridad de torretas Vale Un, dos, tres, cuatro Madre mía Madre mía Madre mía Nos va a venir muy bien Lo de que el clon Desactiva torretas Si, nos va a venir de puta madre Y lo de que esta chica Recarga el ¿Qué hay que hacer? Cuatro habilidades Termina en turno cinco Bueno, las habilidades Lo van a hacer luego Turno cinco Hay que montar de turnos Hostia, pero hay un huevo de torretas Pero bueno No pasa nada Porque puedo venirme aquí Hacer el boost normal Venirme aquí Vale, menos estas tres Están ya Ya me puedo volver a mover ¿No? Ah, bueno, sí Ya me he vuelto a mover La granada no hace falta No hace falta nada ¿No? Podemos Puto el cover Vale, estoy a salvo Y este tampoco va a recibir daño El predictivo No lo puedo hacer Puedo disparar A este tío Ah, no lo puedo Pues ya está Pongo cubierta por si acaso Vale No pasa nada Era el falso Vale ¿Qué torretas quedan? Ah, está desaparecido Ah, muerto Claro Vale No pasa nada Está bien Porque ahora me van a mover aquí Mira lo que va a pasar Hay que hacer cuatro habilidades distintas Esto Esto Y No sé Esto mismo Pregunta es ¿Llego? No Por uno no llego Qué mal Esto voy a llegar hasta aquí Ah, pero no me queda entonces Hostia, pues cagada Espera, espera, espera Entonces no Claro, pero tampoco llego hasta O sea, no llega hasta allá No, porque le falta un mana Que puedo aguantar más turnos Pero yo qué sé Jam O sea, no llego A todas las torretas Solo llego a pagar una Un poco de Qué pena, ¿no? Qué manera de conseguir mana No, es que sí O sea, me refiero Si me vengo aquí Y pillo el intel Tengo al profeta Pero no llega Bueno, no va a ser tan Jodido Así que tengo que hacer Un blast Normal Y ahora Joder Me aquí A crear Pillar el intel Vamos a tirar Granada aquí Vamos a tirar Granada aquí Vale Lo hemos hecho todo ¿No? Sí Vamos a tirar Vamos a tirar Pero ya la siguiente Lo hacemos No No Ah, vale Que esta está jodida Esta torreta Vale Vengo aquí Sellamos puerta Static blast Static blast Aquí Ah, no voy a llegar No voy a llegar, eh Ah, si hubiera guardado Una granada Nah, esto es un profeta Que cierre Es turno 3 O sea que Vamos a ganar Sin problemas Bien, ¿no? Sí, a lo mejor Eso podría haber hecho En un turno menos Creo yo, eh A lo mejor había una opción De hacerlo un turno menos Pero bueno Que está bien Tenemos una horita Tenemos una horita Vamos a hacer O probamos esto No sé ¿Qué es esto? Es como To your team Asos o podéis usar dos Hostia No sé Vamos a poner Los típicos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ah, hay que Se vería Al final del turno 10 Hostia Vale No deberíamos gastar recursos Entonces Podemos pillar el Intel Porque así ya lo tenemos Claro, entiendo que no puedo Cerrar la puerta, ¿no? No, no puedo Bueno, no parece que va a ser difícil Más o menos que todos tengan lo mismo Ay, no le doy A ninguno ¿Es aquí tampoco? ¿En serio? No, no, que esté Vale No, no, no juega No me lo digo problema este marrano he's not going to die tampoco me va a dar, ¿no? por la distancia hops hops claro espera tú deberías salir de aquí primero volta aquí volta aquí volta aquí mira, qué pie de mana disparo pues cuánta gente hay por aquí me va a hacer tirar una granada pero me va a hacer daño me puedo mover primero sin problema sí, esto está bien ha ganado pero esto no se mata jam is it moment? la verdad es que no vale bueno, hemos perdido igualmente no hay nadie, ¿no? no hay objetivos fue a venir un grandote vamos a matar a este ay, no pero ahí no te puedes mover tiene que ser aquí, por ejemplo lo podéis disparar grandote nada más llegue ahí hostia, ¿de aquí qué? estamos justo delante vamos a venir aquí vamos a tirar el predictivo onda, no te había visto hostia, no había visto este tío te lo juro pensaba que estaba muerto vale, ya está, ¿no? ya está muy bien, amigos ole esto hay que hacerlo con varios personajes entiendo, ¿no? bueno, Banks ni estaba vale, vale, vale es tan curioso la de supervivencia sé que hay otro personaje más adelante o sea que luego cuando tengamos al otro lo podemos hacer con lo podemos hacer con con Banks y el otro personaje bueno, no, realmente solo me deja esos dos porque no añade nuevos personajes vale, hemos hecho todo esto pues llevamos una hora ya vamos a probar hacemos este de 10 hombres ten men vamos a intentar este bueno, 10 hombres hay literalmente 10 hombres, ¿no? vale turno 1 turno 1 bueno, estamos los 3 solo tienen Jen y Banks turno 1 turno 1 o sea, en un turno tienen todos 3 de vida voy a hacer que usar todo lo que tenemos hostia, un turno hostia creo que hay que cerrar también o sea que tú tienes que venirte aquí y sellar aquí hostia, no es la calavera es que la calavera o sea, hace daño pero... ¿eh? ¿y por aquí? ¿cómo va la cosa? no tan bien, ¿eh? no me convence tanto qué bueno es qué bueno es el profeta, tío qué bueno es el profeta ¿dónde quiero la puerta de la muerte? pues creo que la creo que la quiero creo que la quiero creo que la quiero creo que la quiero aquí para que tú vengas aquí y hagas bolt aquí aquí y aquí granada aquí ¡ay! no puedo que mal shit voy a tirarla aquí pero aquí no mato tanto si es que tiene que ser aquí nos cargamos aquel pero bueno no es tan no es tan problemático ¿quién nos queda? nos quedan cinco enemigos de hecho debería resucitarte porque así porque aparece con una una acción ¡ah! uno de maná pero sin acciones a pensar que aparecía con acciones bueno pues si ahora le doy una acción mejor ¡ah! no lo ve y aparece sin movimiento ¡ah! ¡re puta! me jodieron aquí ¡eh! no necesito que ¡ah! espera sí o sea desdor aquí eso no está mal pedido que te pongas a la vista del otro ¿aquí estás a la vista del otro? a ver time boost sí vale y ahora tú bolt aquí ¡ah! pero aquí me voy a reventar chaval claro aquí me reviento ¿y no puedo tirarlo desde aquí? ¿no? sí puedo el último puede ser este por ejemplo vale ya me puedo quedar aquí para que tú me des los boost que hagan falta nada mal de hecho esto es una muerte asegurada porque este pega y luego pega a este pero lo he disparado pensaba que disparaba este que desastre que mal resuítala pero no joda ah que estás fuera del área de resurrección te vas a reír me necesito moverme una casilla para allá en serio no estoy nada convencido de esto ¿le sigo viendo? no tengo que hacerlo antes tengo que darle las acciones antes solo tengo una ya ves tú va a haber que usar la transferencia para matar a uno es para que uno se mate a sí mismo pero creo que lo podemos conseguir los editamos lo voy a ir con un maná y una acción este va a disparar a este entonces si uso la transferencia en este y en este cuando le disparen a este matará hay le hace dos de daño tengo que hacerle uno este se va por la ventana este se va a hacer dos y este se va a matar bueno ya me quedo un blast me hace falta la transferencia perfecto un turno tumo ¿eh? ¿él no tenía? ¿será que no tenía? ¿será que él no tenía? puede ser a veces que salía pero no tenía exacto estaba pero no tenía doble de esas es que me gusta mucho ¿eh? este me gusta mucho el juego tío me paso muy bien haciendo estas pruebas dos banks ¿qué hay que hacer? usa death door turno y dos hay que usar la puerta hay que usar la death door no tenemos dos death door ¿no? ya está matar a los tres cerrar la puerta reforzada que está por allá y utilizar dos death door vale ok oh bueno never mind don't mind if I do ah no la puedo poner aquí ah no jodas no puedo ponerla detrás de una ah tiene que ser una pared agh tiene que ser una pared sí o sí no me da aquella cuenta esto empujaba ¿no? como lo he inventado hasta luego si va a ser ven y puerta no va a dejar gente por la puerta así que hasta luego si hay que hacerlo en vale o sea no hay tiempo de turnos ya es que aquel o sea podría usar la transferencia pero no ¿pa' qué? en realidad o la calavera pero ¿pa' qué? o sea podemos matar a este en este turno actualí creo que debería no soy tonto eh transfiere aquí y tú el cóctel no puedes pero le puedo quitar dos y se mata y aquí va la última puerta detestor ay me equivoqué ¿dónde vas? no nada facilito mejor un turno creo que mejor un turno por detrás de lo que tal pero como siempre eso no es necesario no sirve de nada es que tener el mini check o sea que no tengo esa necesidad bueno habiendo hecho dos las hacemos todas ¿no? que cojones venga turret paralel a ver qué hacen aquí vale un montón de torretas hay alguien que va por aquí solo ah porque hay que abrirle hay que abrirle para que vale la persona que más rápido se mueve es ella o sea que vas a ir tú pero no te vas a mover aún vamos a hacerlo guay enviamos a nuestro mejor hombre el profeta hijo de tu puta madre qué cabrón eh hay que reventarlo primero puedo dar pero no lo mato ja que poder pero no lo mato tengo que gastar todas mis todas mis acciones en hay que hacer por cierto pero ven cuatro refuerzos termina el turno tres golpea tres enemigos con una calavera espectral esa pista esa me ha dado la pista no les voy a dar los dos los tres si hay un puntito donde les debo los tres creo que no es lo más óptimo pero funciona para lo que queremos profeta mira de hecho profeta ven aquí cierra me da un profeta más activamos ya tú tienes que disparar la básica para tener dos movimientos no bueno podemos movernos primero y luego disparar la básica vemos una básica movemos otra hasta aquí o hasta acá ya no puedo mover más salvo que me tire dos granadas y luego alguien me dispare vamos a hacer que este el daño que le hagamos a el daño que le hagan a esta que vaya para este en realidad el bus no se lo puedo dar se lo puedo dar a ella solo vamos a usar el sedante una vez si lo tiro aquí nos cargamos al da igual ¿no? quiero decir cobertura por si acaso cobertura y esto debería ir como la seda vamos a ver vale 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 tenemos que prevenir refuerzos y que más turno 3 creo que no es problema Tikaluk hack turret bolt 1 no le da a nadie más mierda hacemos un blast vale con esto hemos prevenido 4 refuerzos suficientes esfuerzos vale tú te vas a morir del veneno ¿verdad? porque hay uno de vida y te va a disparar la amiga esta ay no va a llegar oh que mal que desgracia no llega pero no esto está bien 1 2 se va a morir del asco lo único que este va a sobrevivir nos va a disparar pero este no ah muerto vale creo que acabamos o sea que sale bien si vale y ahora tú te mueres turno 3 all right what a victory está muy bien está muy bien lo de que el clon pueda hacer habilidades nos da muchísimo rango además el clon se tira para adelante hace lo que tiene que hacer o sea está muy 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 bien estoy muy contento de eso muy bien lo hemos hecho todo nos falta con banks aquí ah mira y con banks podemos desbloquear mira vamos a desbloquear la fase cultista es que me gusta el normal pero va vamos a poner una ropita ropita bonita brujana de blancas cachada me da todo el asco pero ojo privado está bien estos me parecen horribles ahí podemos desbloquearnos ir desbloqueando ¿no? y luego equipar nosotros ah no hay nuevos vale ok nos vemos aquí un saludo hasta la próxima adiós